Ahora nos acompaña mi queridísimo amigo el Dr. Ascanio Abreu. Un gran placer tenerlo en el programa, doctor. Y como habíamos anunciado, vamos a hablar hoy sobre heces fecales. Estaremos hablando sobre este tema, doctor, que yo comentaba, le hice el programa cuando hacía la introducción, de que es un tema que los medios no lo tratan tanto. Es un tema mito, tabú, mejor dicho, por hablar de heces fecales, o sea, por el tema de las heces fecales. Pero, buscando información sobre el tema, me doy cuenta de que hay muchos temas de salud que son relacionados, que tú la puedes determinar por las heces fecales. Para eso también existe el coprológico, que es un estudio que se hace, obviamente, para determinar si hay algún tipo de complicación de salud. Pero nos gustaría que usted nos explicara, primero, el proceso. ¿Qué son las heces fecales, doctor? ¿Qué es el contenido? ¿Qué son las heces fecales? Muy bien. Bueno, ante todo, lo primero sería hacer una pequeña paseíto, vamos a decirlo, sobre lo que es la digestión. Ok. O sea, la digestión comienza con la masticación en la boca, ¿no? Cuando uno ingiere los alimentos, se mastican, ya hay cierta la saliva, tiene ciertos elementos, entre ellos uno que se llama la tiamina, y eso que va ayudando a que se vayan estos alimentos masticando, moliendo, entonces pasan al estómago. En el estómago tenemos ya los jugos gástricos, que tienen también una serie de enzimas y eso, que van trabajando sobre la digestión. Entonces, se va haciendo este moliente, vamos a decirlo así, en el estómago, el bolo alimenticio, pasa al intestino delgado. Entonces, en el intestino delgado, ese bolo alimenticio, que se llama el quimo, se llama ahí, ahí recibe entonces los jugos gástricos, que vienen ya conjuntamente con el bolo alimenticio del estómago, los jugos pancreáticos, que vienen del páncreas, desembocan por un canalito, y los jugos biliares, o sales biliares, o la bilis, como llama la gente, que desemboca, que viene del hígado y de la vesícula. O sea, eso le cae al bolo alimenticio, y ahí es que comienza entonces el proceso de la descomposición, vamos a decir así, del procesamiento de los alimentos, y de la absorción de los diferentes alimentos. En el estómago casi no se absorbe nada. Prácticamente el estómago lo que absorbe son medicamentos, y el alcohol también se absorbe en el estómago. Pero los nutrientes en sí usualmente no se absorben en el estómago. O sea, que el estómago sería que un envase, doctor. Es un envase que prepara, vamos a decir así, el bolo alimenticio, lo va moliendo, lo va preparando, y eso para que pase al intestino ya en una condición más suave. Entonces ahí ya en el intestino van cayendo todas las enzimas, pancreáticas y biliares, y ahí comienza el proceso entonces de la digestión. Entonces se van absorbiendo a través del intestino, el intestino delgado, tiene tres porciones, el duodeno que se llama, el yeyuno y el ileon. Entonces según va avanzando el bolo alimenticio, a través del intestino se van absorbiendo diferentes alimentos, algunos se absorben en la primera porción del intestino, otros en el yeyuno, que es la porción mediana, y otros en el ileon. Entonces después se pasa al intestino grueso, que es el colon, o intestino grueso. En el intestino grueso prácticamente se reabsorbe casi todo lo que es el agua y los electrolitos, básicamente. Y entonces es como una especie de, como de exprimir la esponja, vamos a decirlo así. Y se reabsorbe ahí una serie de electrolitos, agua, etc. Y entonces queda el bolo fecal, que viene siendo prácticamente como el desecho, vamos a decirlo así, de todo el bolo. Después que ese bolo ya se reabsorbió todo lo que el cuerpo necesita, entonces ya queda el bolo fecal, que pasa al intestino grueso. El intestino grueso tiene tres porciones, la derecha o colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente. Después viene el recto y el ano. Y se elimina ya hacia afuera el bolo fecal. Eso es lo normal. ¿Eso es el proceso de digestión? Ese es el proceso normal. Las heces normalmente pues tienen su aspecto y su composición, vamos a decir, más o menos normal. Unas heces normales vienen siendo unas heces de color pardo, marrón, con ciertas grietas, vamos a decir, en su superficie y de una forma como si fuera una salchicha, vamos a decirlo así, como una salchicha con pequeñas grietas y un color marrón pardusco y una consistencia más o menos blanda, normal. Eso es lo que llamamos, esas heces normales, más o menos. Incluso hay una escala, hay varias escalas, la más conocida de todas, una que se llama la escala de Bristol. Se llama. Bristol es una universidad. El mismo hermano del almanaque. Del almanaque de Bristol. Debe ser familia, sí, de Bristol del almanaque. Sí, Bristol es una universidad en Inglaterra. Sí, de Inglaterra, claro. En Inglaterra y dos médicos, Lewis y Hewin, descubrieron, detallaron esta escala y salió publicada en el año 97 en Europa. Se llama escala de Bristol, que tiene siete diferentes tipos de materia fecal. Entonces, así, a grandes rasgos... Disculpe que interrumpa, ¿cuál es el criterio de estas escalas? O sea, ¿qué miden estas escalas? Estas escalas te indican más o menos, son siete, siete tipos. Las dos primeras usualmente indican estreñimiento. Ok. Las tercera y cuarta indican unas heces normales. Sí. Y la quinta, sexta y séptima usualmente indican diarrea. Diarrea. Ya cierto tipo de diarrea. O sea, es algo para más o menos orientar. Ok. Por ejemplo, la uno, la número uno, por ejemplo, son esas heces que son como bolitas. Las bolitas de chivo. Las bolitas de chivo, como llama la gente. Sí. Que también le llaman heces caprinas a veces, o sea, por lo de cabra, ¿no? Sí, por lo de... La familia de los chivos y las cabras, y eso que tienden a veces a evacuar así como en bolitas. ¿Qué significa eso? Y ya empezamos, ya empezamos a hablar, ya entramos en el detalle. Esas heces caprinas, como se llaman, ¿qué representan? ¿Qué está pasando en el sistema, en el sistema de nosotros? Durante, con estas heces caprinas. Eso quiere decir que la materia fecal, el bolo alimenticio, tiene mucho tiempo en el intestino. Ok. Esa es, en sentido general, eso es lo que quiere decir. Que hay mucho tiempo. Tiene ya, son viejas, vamos a decirlo así. Entonces, ya se van resecando. Ok. Se van resecando, y entonces se van poniendo y van adquiriendo diferentes formas. Ok. Por lo general, eso indica estreñimiento o constipación. Ok. Esas heces pequeñas en bolitas, como llama la gente vulgarmente, en bolitas como de chivo, que son bolitas redondas, duras, y difíciles de expulsar muchas veces. Ok. Eso es estreñimiento. Eso es estreñimiento. Sinónimo de estreñimiento. Correcto. Sí. Y después, en las otras escalas, también, en la número dos, también indica estreñimiento. Ya no son bolitas, pero son ya un poquito más larguitas y eso, pero igual de duras y resecas. Sí. La tres y la cuatro son las heces más o menos normales, como describí ahorita, como en forma de salchicha, con cierto agrietamiento, vamos a decir así, en su superficie, de color marrón, pardo. Las heces usualmente tienen un olor característico, vamos a decir. Yo le preguntaba al aire si el olor podría determinar algún tipo de complicación de salud. Quisiera que explicara al público lo que usted nos ha respondido con respecto a esto. El olor depende mucho de la alimentación. O sea, la alimentación es básica en esto. O sea, que la consistencia, incluso, de la materia fecal, si es más blanda, más suave, el olor, si flota, si no flota. Hay una serie de cosas que dependen muchísimo de la composición de la materia fecal y esto va muchas veces ligado no solamente a enfermedades, como puede ser, sino también al tipo de dieta. Ok. O sea, eso es importante. Doctor, si flota o no flota. Sí. Las heces normalmente tienden a caer al inodoro, al toilet. Ok. O sea, normalmente no flotan. Usualmente tienden a caer. Pueden flotar un poco o a veces se puede ver que una parte caiga abajo y otra quede un poco flotando. Pero usualmente tienden a caer abajo. Las heces que flotan quiere decir, en sentido general, sobre todo, que hay una cantidad de grasa excesiva en la materia fecal. Ok. Esto es importante. Esto puede significar enfermedades, sobre todo problemas del páncreas. Cuando hay insuficiencia pancreática, sobre todo, hay una gran cantidad porque no se reabsorbe, la grasa no se absorbe en la de la dieta. O sea, si las heces fecales flotan es porque tienen mucha grasa. Es porque tienen mucha grasa. O sea, y puede ser, para que ustedes vean, señores, por eso hay que siempre ver. La gente se pregunta si hay que ver. La gente dice, sí, antes de bajar, hay que ver lo que uno hizo. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Claro, porque usted puede incluso sangrar o puede tener cualquier cosa y eso no dase cuenta. Sí. Si usted no observa. Vamos al tema del color, doctor. El tema del color. Verde, negras, rojas, marrones. Sí. ¿Qué significan estos colores, doctor? Sí, el marrón es el color normal. Puede haber variedades de colores que pueden depender de la dieta, naturalmente. Si tú eres un individuo que come muchos vegetales, por ejemplo, la clorofila, que se llama, que es el pigmento que tienen muchas veces los vegetales y las plantas y eso, pues puede evacuar un poquito más verdoso, vamos a decirlo así. Las heces negras tienen un significado muy especial. Puede no ser nada, puede ser que usted esté ingiriendo medicamentos que te contengan hierro. Hierro, sí. Puede ser que hay el bismuto, también sustancias que tienen bismuto, tienen a poner la evacuación negra también. ¿Qué es el bismuto, doctor? El bismuto es como un antiséptico que se utiliza mucho en algunas sustancias que se usan a veces para la digestión, se usan para la diarrea, uno valga el anuncio, como lo llaman, por ejemplo, el pepto bismol, famoso pepto bismol que se usa mucho, hay uno que se llama bismucil, bismutal, hay varios, tienen bismuto, una sal de bismuto, por lo general son rosados, son esos jarabes como rosados, ese tipo de jarabe tiende a evacuar negro, a poner el color negro, nosotros vemos mucho eso en la consulta, la gente se asusta porque no recuerda que se tomó un par de tragos de una sustancia de esta porque tenía un poco de diarrea, la digestión, que se sintió que le cayó algo mal y toma mucho ese tipo, la gente se automedica mucho con eso y eso tiende a poner evacuación negra, entonces la evacuación negra, en ese caso no es nada, no es nada, simplemente porque está tomando algo, pero ya en el caso de que no haya, pero evacuación negra puede significar sangre en la materia fecal, eso es muy importante, si usted sangra en el tubo digestivo, sobre todo en la parte alta del tubo digestivo, esófago, estómago o hasta la tercera porción del duodeno, se llama el ligamento de tres, que es un sitio que determina la división entre la segunda y tercera porción del duodeno, si usted sangra de ahí hacia arriba, por lo general, la sangre por la acción de los jugos gástricos se digiere y se convierte, se pone negra, se pone oscura, entonces esa sangre sigue hacia abajo y usted evacua negro, es una sangre con un aspecto muy típico, una materia fecal muy típica, porque parece como un alquitrán, parece como un asfalto, como si fuera un asfalto, así negro, como brilloso, pastoso, como un poco pegajoso y un olor muy característico también, que no es el olor normal de la materia fecal, un olor muy penetrante también, o sea, y eso es la sangre usualmente digerida, o sea, que eso es importante, eso puede significar que usted está sangrando de una úlcera del estómago o del esófago, de unas varices o de una gastritis hemorrágica o de cualquier problema que haga un sangramiento a nivel superior sobre todo, sale así. Tenemos que hacer una pausa, doctor, cuando recemos, yo quiero que sigamos hablando de eso de los colores, porque ya con el negro, señores, ya empezamos con los colores y el negro, si no está tomando ningún tipo de estos productos que ya el doctor mencionó, puede ser una complicación de una úlcera, de un sangrado ya desde la parte alta, desde la parte alta del sistema digestivo, así es que cuidadito con eso. Regresamos ahora luego de la pausa. señores, señores, que se hable de un color verde, que se hable de un color verde, que se hable de un color verde, con infecciones, pero realmente no es así, o sea, el color verde no tiene tanta importancia es la realidad, no, puede ser exceso de comer vegetales de ese tipo que tenga mucha clorofila pero no necesariamente indica que hay una infección, porque la gente tiende mucho a asociar el verde con la infección no es tan así realmente déjeme tomar esta llamada doctor, buenos días hola, buenos días hola se cayó ahí pongan los teléfonos en pantalla si quieren hacer sus preguntas al doctor Ascanio sobre este tema doctor, pero hay casos donde se ve sangre donde se ve rojo eso es importante también, la sangre la sangre como dijimos ahorita si es alta sale negra la materia fecal, eso no es matemático 100% porque tú puedes tener un sangramiento alto de una úlcera que sea muy violento el sangrado, muy masivo y salga rojo porque el tránsito intestinal se aceleró mucho y en mucha la cantidad puede llegar rojo abajo pero eso no es lo usual usualmente si usted sangra de arriba sale negra si usted sangra de abajo o sea del colon, del intestino grueso entonces la sangre usualmente es roja puede ser color vino ya no un rojo tan vivo si es de la parte derecha del colon del intestino, el colon ascendente o ya cuando se va acercando más hacia el recto y al ano entonces ya la sangre es más roja si usted sangra rojo vivo ya una sangre rojo rutilante como se llama, fresca, roja por lo general viene de abajo casi siempre de la zona del recto o del ano ya eso puede ser algo sencillo que no sea de gran importancia como una hemorroide o una fisura anal algún vasito que se rompió que se lastimó porque estaba un poco estreñido y al evacuar se lastimó y se rompió alguna venita, un vasito y puede ser algo, una tontería que no tenga gran importancia pero igualmente un pólipo puede sangrar divertículos pueden sangrar del colon y hasta un cáncer puede sangrar entonces la sangre roja es muy importante porque puede ser una tontería un vasito sencillo que se rompió un hemorroide, una fisurita en el ano que puede ser por un simple estreñimiento y usted lo resuelve con una dieta y alguna pomadita una cremita que se ponga ahí local pero puede haber un pólipo puede haber un cáncer puede haber divertículos puede haber una colitis una enfermedad de Crohn una colitis ulcerativa o sea ya son enfermedades mayores que pueden sangrar rojo sangre roja en las heces sinónimo de alerta inmediatamente inmediatamente debe acudir al médico y eso hay que atender tenemos una llamada buenos días buenos días si, ¿de dónde nos habla? Manuela adelante Manuela mire, yo quiero preguntarle que porque cada vez que yo como algo siempre me da como digestión y que hago pupuflojo mucho cada vez que come cada vez que come ok muy bien bueno si es floja no es exactamente normal por lo general fíjate hay una cosa que se llama el reflejo gastrocólico la gente tiende a evacuar por lo general eso no siempre es así pero la mayoría de la gente tiende a evacuar después de una de las comidas porque hay un reflejo que se llama así reflejo gastrocólico que activa vamos a decir el intestino después que caen los alimentos al estómago y eso el intestino por lo general se activa o sea que mucha gente la mayoría tiende a evacuar luego de una ingesta de alimentos ahora si cada vez que ella come algo evacua blando entonces ya eso es diferente probablemente ahí hay algo ya que al caer los alimentos se está activando irritando ese intestino más de lo normal ya entonces habría que analizar ahí esas materias fecales habría que ver si hay algún tipo de si el coprológico es el análisis que se utiliza usualmente para determinar si hay parásitos ok porque puede haber problemas de virus de bacterias o de parásitos ok el coprológico es para los parásitos o sea no determina ni virus ni bacterias no la bacteria se determina en los cultivos ok o sea usted hace un copro cultivo para bacterias ok un coprológico para parásitos muy bien y para los virus no hay realmente muchas cosas hay algunos virus que si hay ya análisis pero en el sentido general no hay mucho análisis para los virus vamos a tomar esta llamada buenos días buenos días si de donde nos habla le hablamos de los casicazos bienvenida adelante querido mira yo tengo un pequeño problema yo paso una de una semana sin ir al baño ok y regularmente sufre de reñimiento y bueno por lo menos no me gustan los vegetales ni me gustan las frutas tampoco ah pues ya usted dio ya usted dio la causa porque no me gusta maticarlo pero si lo que es el doctor me informe si los vegetales si los vegetales licuados y las frutas licuadas tienen un efectivo porque no me gusta maticarlo ok doctor que si ella se los toma licuado licuado ella se diagnosticó prácticamente se diagnosticó o sea el estreñimiento en sentido general por más vueltas que uno le dé por lo general el que es estreñido es porque no lleva una dieta adecuada balanceada equilibrada con suficiente cantidad de fibras y de líquidos ahí se resume todo en esas dos palabras en sentido general fibras y líquidos fibras son tres cosas vegetales frutas y cereales ella no come vegetales ni come frutas y no le preguntamos cereales que seguro debe estar incluido cereales son avena trigo legumbres y cosas de ese tipo las frutas principales son lechosa mango ciruela piña la naranja si se la come con todo y el gollejo mejor o sea que y los vegetales son las ensaladas y líquidos mucho líquido pero ella dice que es lo mismo licuar lo que comérselo para la digestión no necesariamente lo ideal sería comérselo comérselo sí doctor tengo varias preguntas ya el tiempo se nos va pero tengo varias preguntas de los amigos en whatsapp y a ver si las podemos contar lo más rápido posible qué pasa cuando el niño hace unas heces muy duras que tapa el baño bueno quiere decir que ese niño está estreñido está constipado precisamente no está depende no sabemos la edad del niño pero no es normal que un niño tan pequeño haga heces tan duras ese niño está estreñido hay que darle tratar de que coma más fibra más fruta darle más líquido estas épocas que hace mucho calor los niños juegan mucho sudan se deshidratan los niños igual que los viejos tienden a deshidratarse fácil o sea que hay que darle más líquido a ese niño y tratar de que coma más fibra hay que tener en cuenta que los niños cuando son pequeños y eso también hay enfermedades de nacimiento hay una enfermedad que se llama enfermedad de Hirschsprung se llama que le faltan los nervios del intestino a la pared del intestino en cierto segmento del intestino entonces ese niño al no tener nervios en ese segmento del intestino no hay movimiento intestinal y el niño tiende a estreñirse y tiende a dilatarse el colon eso se llama un megacolon lo más importante es llevar al niño a su pediatra es un estreñimiento muy severo y el niño se le está distendiendo el vientre y es algo ya y tiene dolor y eso entonces ya debe llevarlo al médico naturalmente buenos días una última llamada buenos días buenos días si buenas de donde nos habla de San Cristóbal bienvenida adelante mire para hacerle una pregunta yo sufro de un estreñimiento extremadamente fuerte y todo lo que me tomo me lo tomo los primeros días me hace efecto pero ya de que tengo dos o tres días tomándolo estoy igualita que usted me recomienda muy bien eso es muy buena pregunta porque el estreñimiento no debe combatirse con medicamentos nunca 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 se debe recomendar medicamentos hay que siempre insistir con lo más natural posible todo eso chocolatico ese tipo de cosas ni patillita ni gotica ni cacaíto ni chocolatico nada de eso eso no es recomendable fibras naturales si es necesario en polvo hay unas fibras que vienen en polvo que vienen de diferentes sabores insistir con la dieta con el líquido comer cosas integrales esos salvados esos confle esas granolas todo lo que sea integral mucho líquido hay que insistir por ahí y con fibras ya sea en polvo o con fibras naturales en la dieta nunca medicamentos doctor ya que tiempo nos queda señor ya ya pero y que fue me van a dar golpe ya ya doctor la verdad que se nos quedaron muchísimas preguntas por contestar muchas preguntas lamentamos muchísimo que el tiempo sea tan corto agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros en el programa y que este tema creo que tendremos que tocarlo de nuevo porque al parecer hay mucha curiosidad con respecto y mucha información que nos faltó dar con respecto a este tema de las sesiones fecales es un gran placer siempre tener en el programa gracias Pablo gracias señores a todos ustedes gracias por su atención el doctor Ascanio Abreu estuvo con nosotros ya lo saben cuidado con sus sesiones hay que revisarlas hay que ver que está pasando por ahí que es lo que tenemos ahí abajo que fue lo que que fue lo que descargamos para darnos cuenta si hay algún tipo de complicación de salud gracias por la atención pasen excelente el resto del día bye 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 y y y y y y y